Una visita conjunta realizaron autoridades del área agrícola a los pilotos de cuatro aviones contratados por CONAF para combatir los incendios forestales en esta temporada. La visita se realizó en el aeródromo Panguilemu, donde están apostados estos aviones, para verificar su estado, ya que serán los encargados de trabajar durante la época estival. Es importante que para esta temporada vamos a contar con cuatro de ellos, ubicados ya sea aquí en Talca y también en el aeródromo El Boldo, lo que nos permite entonces tener prácticamente cubierta toda la región de norte a sur, con un rápido y corto desplazamiento, porque estamos llegando a los incendios, haciendo el primer lanzamiento, aplicando esta técnica golpe único en muy pocos minutos. A días del inicio del verano, las autoridades solo hacen un llamado a la comunidad, para que cuiden y protejan los entornos naturales, los cuales se ven considerablemente afectados por los incendios forestales. Aprovecho de hacer un llamado a todas las personas a seguir con la prevención de incendios. Estamos iniciando esta temporada 2020-2021, en la cual podemos tener alta probabilidad de incendios. Un llamado a las personas a ser prevencionistas de los incendios, a denunciar si ven humo o si ven fuego. Además, se realizó una inspección, ya que los aviones son de procedencia internacional, y así se asegura que el ingreso y operación de estos sea seguro desde el punto de vista sanitario. El servicio agrícola y ganadero, lo que chequea, lo que fiscaliza y de lo que se cerciora que estas naves no traigan alguna enfermedad o algún vector que pueda causar alguna enfermedad exótica, es decir, que no se encuentra en nuestro país, a nuestro país, desde el punto de vista de la sanidad fito y zoo. Son cuatro aviones AT y tres helicópteros, los recursos aéreos que componen la fuerza de combate de la región, sumando a 18 brigadas, cinco camiones hidratantes y tres Skyders, y en total alrededor de 400 personas dedicadas a esta labor. Gracias. 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 Gracias.